Fue orden de aquel niño, no pensé que mi apariencia interesara Menos que mi religión la cuestionaran, pues tampoco si la escala Ni modo, así es mi estilo Como los mejores, siempre en caravana, toda mi cebada Vienen pecherados, blindados y listos para ejecutar Con una llamada privada se activan los altos Calme 5, respetado Usted respete ese mes, y yo lo respeto a usted A que soy pa' lo que venga al derecho y al revés Es un ex soldado de la milicia Conoce tácticas militares Cabello rapado y los brazos tatuados Que indican varios pasajes Muy bien Voy a la lomita a pagar una manda pa' la virgencita No era atrevimiento, era un mandamiento Un asunto pendiente, una manda incumplida Un asunto pendiente, una manda incumplida Helicópteros en caravana Con buey de camionetas blindadas Camuflaqui que te encapuchada Con azúcar, metrallas y granadas Un equipo endemoniado Del señor Mayo Zamara Un cotorreo con las plenitas y gran patrón Y la lavada, una encerrada Presa encontrarlo en mi rancho Hace un rato lo estoy esperando Porque trae bastantes pistoleros Me ofrecieron bastante dinero No comprendo, no comprendo de que estas hablando Se paso todas las trampas Se ha brincado camellones Bajo y subido escalones Aquí por los malecones Agentes bestia por radio No les suelten los talones Yo soy Joaquín, el Chapo Guzmán Al que busca el gobierno y quieren encerrar Ya me desvelé Y más de una vez Que les quede claro que no volveré Soy alterado entre gallos Que afilan la vaca, buscan la violencia Las veces que se ha ofrecido Mi cuerno de chivo, ajusta las cuentas No soy inocente, yo lo reconozco No levanten falso, soy bien peligroso A la orden del mayo Yo grababa un video y narraba Preguntaba y contestaba Sacaban sopletes y hablaba Y unanaba, carrajaba La sangre chorreaba Por todo su cuerpo se escuchaba Que se ahogaba Mucha suerte compañero Igualmente camarada Tiene todo mi respeto Se agradece la confianza Se ha dormido o ya se despierto Para mí es igual Pues tengo un amuleto Granadas 40 Colgadas al pecho Armas poderosas Protegen mi sueño Este lado especial para ver Estrudo de Chegabana Cristian Dior Y de tonta Mimbra Me gusta lo bueno Para eso es mi chamba De vivir la vida Y también disfrutar Disculpe la noticia, lo aprecio como a mi suéter Lo quiero más que a mi vida Todos tenemos un precio A todos los que golpean, a muchos se están matando ¿Por qué no se dan la sopa del jefe que andan buscando? Dos toques junto a los huevos Los siguieron torturando